Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y hoy es el día en el que me la juego Vamos a hacer un Food Draft edición Champions League pero va a ser un challenge porque me voy a jugar muchas monedas Pero cuando digo muchas, son muchas, un total de 2 millones de monedas me voy a jugar Y tú dirás, ¿Cómo vas a hacer eso Robert? Para empezar hoy vamos a ir a Food Goal, es la mejor página para apostar tus monedas de Ultimate Team El año pasado ya os traje esta magnífica web y esta vez no iba a ser menos y vamos a jugar con ella Hoy lo que haremos serán apuestas, a ver si no supero el challenge de hoy tendré que apostarme un total de 2 millones en apuestas digamos alocadas Arriesgadas, jodidamente jodidas Si no supero el challenge pero si lo superamos pues me apostaré moneditas pero no tantas y con sentido, o sea con apuestas seguras que sé que voy a ganar monedas Vamos a empezar el Food Draft tío, os tengo que decir que tengo que completar para no cagarla Para no joderme millones de monedas al final del vídeo Es decir, vamos a tener que hacer un Food Draft con 15 jugadores de la Champions League 11 en el titular y luego pues otros 4 en la reserva Si no, al final del vídeo me jugaré 2 millones de monedas 1 millón en un partido y otro millón en otro Pero serán, como dije antes, apuestas arriesgadas en las cuales las probabilidades de perder los millonetis serán muy grandes Pero bueno, lo que tiene de bueno que si hago apuestas arriesgadas es que si me sale bien Madre mía Willy Empezamos el Food Draft Recuerdo 15 jugadores de la Champions League Y estas formaciones no me gustan mucho Voy a coger la de extremos Venga va, 5, 2, 2, 1 Y aquí vamos como si no me sale uno de la Champions Vale ¡Oh! ¡Rona de 95! O sea, me sale ahora cuando no lo busco Me sale Si es que, si es que bueno No, no me voy a quejar Ronaldo de 95 Lo quería Lo quería y lo tengo Vámonos Encima con Cazador, macho Primer Champions League Ya, ya llevamos uno O sea, si es que si no os acabáis Champions League Era para matarme Ya tenemos segundo G7 Juve sobrao, sobrao Tenemos 2 Ahora me está gustando O sea, por ahora da bien la cosa Oh, Roma La Roma está, ¿no? Y PSG PSG fácil 3 de 3 Madre mía, ¿cómo estamos? Estamos que lo tiramos 4 de 4 Juve Madre mía, Robert ¿Qué estás? Un falla Al principio he pensado 15 jugadores serán muchos, ¿no? Pues parece que no También porque yo soy el crack del foot draft Y todo lo que pido me sa... Atlético Aunque bueno, el Oporto también está Pero yo quiero el Atlético Lateral izquierdo Real Madrid Juve Se me sirve Se me sirve de la Juve Pío el de PSG Mejor que me da ahí química con GC Ya que estamos Pues hacemos química Oye, por ahora está saliendo el foot draft Arsenal El me te saca más salvado Porque los otros Pues como que no están en la champú ¡Vamos! Madre mía, si es Voy perfecto Voy perfecto Schalke Otro Juve Uh, Jumel Voy a pillar a Barça Mejor que me da ahí Con SMC de la Juve Me da mucha química Así que va Seguimos así, por favor Seguimos así Seguimos, seguimos Seguimos Perfecto Ader Raider Cogió Lateral derecho Yo no sé qué está pasando Que, que, que Barça Que Barça Que Barça Que Barça Y Madrid Vamos, perfecto Voy a pillar a Danilo Ya que es brasileño Me da química con el MC Con el extremo derecho Vamos, perfecto Este challenge Lo voy a superar Y no me voy a tener que Malgastar ahí Millones de millones De, 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 de millones Llevamos Once De once Y me quedan Por abrir todos esos Que son un total de doce Es decir Tengo que sacar cinco jugadores De la Champions En doce Esto es fácil Esto lo tengo ya hecho Así que Me la voy a jugar Le vamos a poner un poquito más De dificultad Y en vez de tener que sacar Cuatro más Que es lo que me queda O eran No, cuatro Claro, de once Sí, cuatro Vamos a subirlo A siete Tengo que sacar siete De la Champions aquí Lo voy a hacer Es que estoy confiado Verás tú Que por hacer esta tontería Luego no lo supero Ya empezamos Ya empezamos El Villarreal no está en Champions ¿No? No Los otros segurísimo que no Vale, ya la hemos cagado Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Quedan muchos sobres Y son siete Tampoco piqué Piqué te quería ver Voy a pillar a un Titi Que da química con el Curzagua de la moto de agua Y yo quería probarlo Bueno Ya tenemos uno menos Tenemos doce Me quedan seis Seis los hago Los hago Me quedan muchos por abrir Así que seis Va a ser fácil El Napoli está Aquí tengo para elegir O sea No sé qué pillar Voy a pillar a Albiol Pues por pillar a uno Yo qué sé Por pillar Vamos Champions Monaco El Monaco está El Monaco Si está El Le Mare Se me ha salvado Porque los otros no están Vámonos Me quedan cuatro Y esto lo tengo Dame otro Champions Si me los dan Me los dan Robert Que egoí estás Que te sales hijo Hoy lo tiro Es que encima me ha tocado Ronaldo de delantero centro O sea ya al empezar el vídeo Nos hemos pasado Olimpíc de León Me salen los oros normalitos Y me sale de la Champions Esto solo lo hago yo Solo lo hago Platas Y me saldrá de la Champions Me saldrá de la Champions ¿No? A ver Aquí el único que puede estar en la Champions Es este El Anderlecht ¿Está en la Champions? Pues no está No está Y los otros Menos Bueno no pasa nada Si en cinco cartas No saco dos de la Champions Es para suicidarme Es para suicidarme Mira ya tenemos aquí uno de la Champions Mira Ventus Así lo hacemos en mi barrio Me queda uno Cuatro sobres Igualmente iremos a hacer apuestas interesantes A lo mejor hago alguna arriesgada Pero no será ni mucho menos Como tenía pensado Si perdía este Challenge Que iba a hacer un millón En dos partidos Y arriesgados Eso no Eso no Así que venga Dame un Champions Y vámonos a futgoles A jugarnos las mon Espérate Espérate Verás tú Que esto no está todo hecho A ver Aquí no hay nada de la Champions No Este de qué equipo es Del CanSor Este no está ni de broma Deport tampoco El Norwich Tampoco Eso No No hay nada de la Champions aquí Espérate tú Quedan tres Tengo que sacar uno de la Champions Verás Verás que la voy a joder No No la voy a joder No la voy a joder No la voy a joder Benfica Napoli Morusia Y Arsenal Todos esos están Menos el primero Así que puedo coger el que quiera Y para finalizar Pillamos a Jiménez Y a Me da igual Me da igual Mira El Tadichese Que sí Challenge superado Y nos vamos a hacer apuestas Estamos en futgoles Yo ya estoy registrado Si vosotros no tenéis una cuenta Pues os la hacéis Y empezáis a apostar vuestras monedas También tenemos packs Los packs los abriremos otro día Hoy vamos a apostar porque la Champions es mañana La salsa está lista Así que vamos a apuestas Y vamos a hacer apuestas con sentido Tengo dos millones No me las voy a jugar ahora todas las monedas No Voy a jugarme no sé Doscientas mil monedas A que gana el PSG al Basilea Lo veo fácil para el PSG Así que le vamos a meter doscientas mil monedas A que gana A hacer apuestas Si gano Pues me llevaré unas doscientos veinte mil No es mucho Pero algo es algo Vamos a hacer una apuesta Un poquillo más arriesgada A una que se pague bien A ver El Sporting de Lisboa Borussia Dortmund Vamos a meterle A que hay un empate Un empate Y voy a meter Ciento cincuenta mil A ver Si gano O sea Si empatan Me llevo casi medio millón de monedas Esta apuesta es un poco arriesgada Pero si me sale bien He triunfado Así que hacer apuesta Y vamos a por otra Aquí podéis ver Que no solo hay Champions League Sino que hay miles de ligas Y podéis apostar donde queráis Pero nosotros queremos ir a la Champions Y quiero apostar por el Barça City Yo apuesto a que gana mi Barça Y le voy a meter Pues unas trescientas mil monedas Verás tú que empata o pierde Como pierda Me voy a cagar en todo Apuesto trescientas Y si gana el Barça Me llevo cuatrocientas veinte mil Es decir Ciento veinte mil monedas El profit ahí Bien bueno Hacer apuesta Apuesta hecha Y ya sabéis chaval Si vosotros queréis hacer apuestas Y ganaros monedas Al instante Porque esto luego Te las puedes pasar A tu cuenta fácilmente Pues ya sabéis Foodgall es vuestra página Para apostar moneditas De Ultimate Team Bueno chavales Dejad tus likes Si os ha gustado el vídeo Recordad Foodgall es En la descripción Tenéis el link Y suscribiros Si no lo estáis Si veo más de diez mil likes Mañana os subo El elegido Que sé que tenéis ganas Y será un vídeo largo Compartidos Como queréis Así que mañana El elegido Si hay muchos likes Un saludo Y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!